Que Clara Kiyah vive ya en casa de Piqué. A los me*****osos de lejito. De pronto dejé de rodearme de me*****osos y me empiezo a rodear de gente que me dice la verdad. Esto pique y se extiende, señores. Y es que a tan solo meses de anunciarse la ruptura entre Shakira y Piqué, ya sabemos quién es la novia misteriosa y hasta han salido cada vez más infidelidades de Gerald Piqué. Pero lo que no sabemos es si todo esto va a acabar afectando al futbolista con el tema de la custodia de sus hijos. Eso sí, mientras Piqué resuelve sus escándalos, cada vez se le suman más. Y es que según medios internacionales, la novia del jugador estrenará portada. Así como lo escuchan, y vaya que estas fotos darán de qué hablar porque luce como nunca la habíamos visto. Hace dos o tres días escasos, he podido fotografiar en exclusiva mundial a Clara Kiyah y os adelanto, vais a alucinar. Sí recuerdan sus fotos en una boda con Piqué, ¿no? Donde todo mundo la criticó por estar desarreglada y no vestir para la ocasión. Bueno, obviamente que todo esto le molestó. Pues ahora parece que escuchó las críticas y se retractó. Porque cuando ves las demás fotos, de otros ángulos no se le ve la papada. Ahora vamos Jordi por el... El entorno de Clara esta semana me asegura que no está embarazada. Y es que los comentarios también no ayudaron mucho. Parece que se ha acabado de levantar. Madre mía, ¿cómo se puede ir así a una boda? Le cae sobremojado a Piqué, pero al final sabía lo que iba a pasar. Ahora sabemos que al Piqué le gustan las fotocopias movidas en vez del original. Ja, ja, ja. Pero eso no sería lo más fuerte de esa historia, sino que estas fotos fueron tomadas en el departamento de Piqué. Eh, Clara Kiyah vive ya en casa de Piqué. En primicia nos enteramos que el padre de Clara Kiyah acudió al domicilio de Gerald Piqué, vestido del Barcelona y llevándole comida a su hija porque no sale de casa. Prácticamente está recluida ahí. Ahora bien, tal vez se pregunten, ¿y acaso Piqué no tiene un ayudante de casa que le ayude con la limpieza y los alimentos? Resulta que no. Clara sí se convirtió en la señora Piqué, pero lo de cocinar no se le va bien y por el momento no tienen empleada. O algo, en Barcelona no hay Uber Eats o alguna compañía que te trae comida tampoco. Si está en la gente esa de las pizzas que se han hecho millonarias. A lo mejor lo que a ella le gusta comer, la persona que está ahí no lo sabe cocinar. Pero el motivo por el que su papá presencialmente le lleve la comida tiene una poderosa razón, la cual es que simplemente Clara prefiere comida de casa que de los restaurantes de por allí. Y con respecto a este último tema, también hubo quienes no se quedaron callados. No sabe cocinar, pero sí sabe quitar marido. Lo más seguro es que esa mujer no sabe cocinar ni hacer nada. Eso sí, más regia que nunca, nuestra Shakira ha salido últimamente con un brillo en los ojos que sorprendió a más de uno. Además de dejarnos un mensajito muy oculto. Acá te dejo todos los detalles en este video.